Hoy vamos a rankear marcas de fotografía, teniendo en cuenta la opinión de todos ustedes y por supuesto mi opinión sobre todas estas marcas. Antes de empezar chicos, esto que vamos a hacer es la opinión, opinión combinada de todos ustedes con la mía, ¿vale? Entonces en los comentarios no nos pongamos agresivos, ni a hablar, a insultar a nadie, ni a mí, ni a nada, porque esto es totalmente opinativo, ¿vale? Todo con amor, todo con paz, todo con ganas de aportar, hay marcas aquí que a la gente les encantan y no las colocarían donde las vamos a poner. Entonces no se preocupen, esto es totalmente opinión y experiencia, todos ustedes opinaron, yo también opino, ¿vale? Vámonos con toda la actitud. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este video donde vamos a ponerle un orden a las cosas. Vamos a rankear todas estas marcas de fotografía y video, según la experiencia de todos ustedes y según mi experiencia. Resulta que hace unos días yo les posteé en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí abajo, todas estas marcas para que ustedes dieran su opinión. Y las categorías son Solo para ricos, Justo y bueno, Calidad-Precio, No lo compraría y Basura. Entonces, en Solo para ricos están aquellas marcas que son súper premium, donde la calidad te la puede dar algo más barato, pero ellos deciden que colocan el precio súper alto. O sea, son cosas básicamente que podrían ser más baratas y te hacen lo mismo, pero es como una especie de lujo. O sea, está más allá de nuestro alcance. Justo y bueno, son aquellas cosas que tienen un precio de acuerdo a la calidad que entregan. Entonces, si cuesta bastante dinero, es porque da muchísima, muchísima calidad. Entonces, sí valen la pena. Calidad-Precio son aquellos que dan un resultado decente y tienen una calidad decente, pero son muy baratos. Pero no te puedes quejar. O sea, si se te daña o le pasa algo o hizo mal algo, no te puedes quejar porque es muy barato. Pero generalmente te entrega una calidad decente. No lo compraría, son aquellos que definitivamente no funcionan o que el precio es demasiado para lo que entregan. Muy diferente al Solo para ricos, porque en el Solo para ricos el precio es alto, la calidad también es alta, solamente que el precio está demasiado alto. Pero en cambio no lo compraría, el precio puede ser alto, pero la calidad es horrible. Y en basura, pues no creo que tenga que definir esa. Bueno, esto va a estar muy divertido, vamos a empezar. Vamos a empezar con Canon, que seguramente es la marca más usada de cámaras entre todos ustedes. Bueno, entre nosotros, porque yo también la he usado y la uso muchísimo. Ustedes colocaron en su mayoría 48% justo y bueno y 41% calidad-precio. 7% solo para ricos y 71 votos en basura. Yo me imagino que estos serán fanboys de las otras marcas, porque yo no considero para nada que Canon sea basura. Voy a ser muy franco, Canon se ha puesto muy costoso, se ha puesto innecesariamente caro. No lo pondría tampoco en Solo para ricos, porque esto sería una categoría donde entraría Leica o Hasselblad, que de hecho me faltó acá. Canon yo creo que lo colocarían justo y bueno, aunque me incomoda mucho que esos lentes RF tienen un precio exorbitante. Pero de todas formas, creo que vale la pena decir que en justo y bueno, igual que Nikon. Aunque Nikon se ha quedado atrás durante mucho tiempo con el video, pero ya está alcanzando a las demás marcas. Los precios de Nikon me parece que en lentes son mucho mejores que los de Canon y que incluso de los de Sony. Pero los lentes Z también se están colocando un poquito pretenciosos con el precio. Nikon ha evolucionado muy bien estos últimos años. La cámara Z30 me parece excelente, me parece que dieron en el clavo ahí para empezar a meterse dentro del video amateur. Cosas para influencers, youtubers, creadores de contenido. Que es un mercado muy grande para las cámaras ahora. Así que Nikon también lo colocaría en justo y bueno. Que coincido con ustedes, el 38% dijo que era justo y bueno. Pero Sony dicen que es solo para ricos, la gran mayoría de ustedes. Bueno, yo soy usuario de Sony y yo voy a ser muy franco. Yo no creo que Sony sea solo para ricos. Yo creo que las personas que votaron acá son en su mayoría usuarios de Nikon o de Canon. No de Sony. Yo creo que Sony también es justo y bueno. Les voy a decir por qué. Cuando salió la Canon 90D tenía el mismo precio de la Sony A6400. Son dos cámaras que compiten. Pero la Sony A6400 es mirrorless. Así que eso debería serla un poco más cara. Y para remate tiene video logarítmico. Tiene video log. Eso debería serla un poco más cara. Y aún así tenía el mismo precio de la Canon que no tenía video logarítmico y que era una DSLR. Entonces yo no creo sinceramente que Sony sea solo para ricos. Yo creo que Sony coloca muy bien sus precios. ¿Por qué? Porque da muchas funciones y un autofoco superior en un precio muy parecido a las otras marcas. Entonces yo no estoy de acuerdo con que sea solo para ricos. Yo creo que estas tres marcas la pegan en justo y bueno. Así que quiero ser justo con Sony. O sea, si hay cosas de Sony que no me parecen. Pero yo no creo que sean solo para ricos. Miren, solo para ricos yo creo que está Fuji o Leica. Fuji tiene unos precios altísimos y son cámaras APS-C. Entonces yo sí creo que Fuji sea solo para ricos. Ustedes dijeron también que Fuji es solo para ricos hipsters. 63% así que yo sí creo que Fuji debería ir allá arriba de esa categoría. Lo mismo que Panasonic. Panasonic también suele ser muy costoso con las Lumix. Y son cámaras micro 4 tercios. Entonces yo creo que Panasonic y Leica sin pensarlo serían solo para ricos. Hablando sobre Olympus. Yo creo que Olympus es muy justo y bueno o calidad-precio. Mucha gente votó que es solo para ricos. Y la otra, bueno, el otro 32% votó que justo y bueno. Yo no creo que sean solo para ricos. Yo también creo que sean justo y buenos. Son cámaras que han innovado muchísimo. Son cámaras que han utilizado incluso inteligencia artificial antes que todas las demás. Así que yo creo que Olympus se merece un justo y bueno. Pentax no estoy muy seguro. Pentax yo creo que la voy a meter en no lo compraría. Porque la tecnología de Pentax es muy decadente en relación a todas las demás marcas. A todas. Sin discriminar ninguna. Creo que Pentax está muy por detrás tecnológicamente de todas las demás cámaras. Ahora, hay mucha gente que le gusta esa sensación de vejez. Esa sensación de DSLR. Eso está muy bien. Eso está muy bien. A mí no me incomoda para nada. Hay gente que todavía usa cámaras análogas o que las usan por gusto. Yo no tengo nada en contra de Pentax. Todo lo que he dicho de Pentax son chistes. Como para tener de quién burlarme o de quién hacer chistes. Pero Pentax ha hecho cosas interesantes. Sobre todo esta cámara que no recuerdo el nombre. Que tiene una función que el sensor se mueve para hacer fotos de mucha más resolución. O sea, eso es muy genial. Pero yo creo que a estas alturas de la vida yo no compraría Pentax. Entonces lo voy a meter en el no lo compraría. GoPro se ha vuelto bastante costosa también. Las primeras GoPro solían ser cámaras un poquito más para el pueblo. Ahora están bastante caras. No considero que las cámaras de GoPro den una calidad impresionante para nada. Sobre todo si la comparamos con alguna de las otras marcas. Si comparamos una GoPro con las de Sony que hacen cámaras de acción también. Yo no sé por qué Sony no le mete publicidad a sus cámaras de acción. Podrían competir perfectamente con GoPro y con DJI. Yo uso GoPro. Tengo una GoPro Hero 10 Black. Se me dañó por la vibración de una moto. Entonces yo no estoy seguro que volvería a comprar GoPro. Sobre todo que no necesito hacer contenido de acción. Y creo que están como súper enfocadas en eso. Entonces para propósitos de hacer cosas de acción está súper bien. Pero para cuestiones fotográficas y videográficas no lo compraría. Entonces yo creo que GoPro no lo compraría para nada. GoPro lo consideran justo y bueno. Y algunos lo consideran solo para ricos. Yo no creo que esté solo para ricos. Yo creo que es justo y bueno. Solo que no lo compraría, ¿sabes? Ya a estas alturas no creo que compraría GoPro si no voy a grabarme en alguna cosa de acción. Bueno, ese es su propósito. Así que digamos que justo y bueno es justo para GoPro. Vamos para justo y bueno. Godox. Yo tengo sentimientos encontrados con Godox. Porque Godox empezó como una empresa también como más para el pueblo. Y luego comenzó a ponerse más cara y más cara y más cara. Y ahora están haciendo unos modificadores increíbles. Y están creando luces increíbles y todo. Pero de todas formas a mí no se me va la imagen. Y yo no creo que a ninguno se le vaya la imagen de que Godox es calidad-precio. O sea, si te falla algo de Godox, si se cae, se rompe. No tienen una larga vida. Entonces yo creo que Godox sería muy calidad-precio. El 52% de ustedes dicen que es justo y bueno. Yo creo que es justo y chino. Y el 33% dicen que es calidad-precio chino. Yo creo que es más calidad-precio que justo y bueno, ¿saben? Eso creo. Sinceramente. Después de tener tantos productos Godox. Yo creo que Godox es calidad-precio. Aunque saben, teniendo en cuenta los flashes AD, los AD200, AD600, AD400. Esos son muy buenos flashes, ¿no? Pero creo que voy a reconsiderarlo. Voy a colocar Godox en justo y bueno. Creo que lo han hecho. Creo que se lo han merecido. Polar Pro. Bueno, para quienes no conocen, Polar Pro es una marca de filtros de Estados Unidos. Que hacen unos filtros de cristal de cuarzo y de zafiro y de no sé qué. Unas cosas carísimas. Yo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque Freewell, por ejemplo, hace filtros de una calidad prácticamente igual. Pero no a esos precios. Entonces yo creo que Polar Pro definitivamente nadie lo va a discutir. Es solo para ricos. Apple. Los computadores de Apple. Porque ustedes saben que los fotógrafos y los videógrafos en su mayoría preferimos trabajar con Apple. Por los chips. Los chips M1 se han convertido en un game changer para todos los fotógrafos y todos los videógrafos. Yo ya tengo 3 años con mi computador Mac Mini M1 y todavía edito 4K de cámaras modernas sin ningún problema con total fluidez. Yo no creo que Apple sea solo para ricos. Yo creo que Apple, a pesar de ser costoso, entrega una calidad igual al precio que cobran por sus productos en los computadores. Además recuerden que, por ejemplo, los computadores que traen pantalla, como los iMac o los MacBook, tienen muy buenas pantallas. Son calibradas en color. Son color calibrated. Entonces yo no considero, a pesar de que sean costosos, yo no considero que sean caros. Hay una diferencia entre caro y costoso. Costoso es cuando vale mucho dinero, pero entrega esa calidad. Caro es cuando vale mucho dinero, pero no vale la pena porque la calidad no es igual al precio. Entonces yo considero que en los computadores Apple la calidad sí es igual al precio. Así que yo voy a hacer justo con Apple y voy a colocarlo aquí en justo y bueno. Entonces aquí está. Fieldwork. Fieldwork hace muy buenos monitores, pero hay algunas cosas que no me gustan de Fieldwork. Por ejemplo, el último monitor que tuve, que fue el LUT7, que lo vendí hace poco, es excelente monitor. Tiene LUT, es bellísimo. Pero da la imagen muy contrastada. Entonces yo grababa logarítmico en mi cámara y la imagen se ve desaturada y grisácea. En cambio en el monitor se veía contrastada. No se veía igual que en mi cámara. Así que no estoy seguro de que Fieldwork sea justo y bueno. Yo creo que Fieldwork va más bien para la categoría calidad-precio. Da muy buenos productos. Tengan cuidado con que se les caiga uno de esos monitores porque son todos súper plásticos. Al contrario de un Ninja, por ejemplo, que un Ninja está más reforzado. Yo tengo un Ninja 5 y se me ha caído unas tres veces. No le ha pasado nada. No he contado con el infortunio de que se me haya caído un Fieldwork. Pero se sientan tan plásticos que el sentimiento premium no existe. Entonces son muy buenos monitores por el precio. Así que yo sí considero que son calidad-precio los Fieldwork. Con Newber tengo sentimientos encontrados porque hacen muy buenos trípodes a muy buen precio. Pero los demás productos de Newber no me parecen tan calidad como los de Godox, por ejemplo. Así que Newber se ha quedado un poco atrás en el desarrollo de muchas cosas con respecto a Godox. Newber ha imitado flashes de Godox. Newber ha hecho cosas que parece que no le metieran el alma. Parece que no le metieran presupuesto. Entonces los precios están muy bien. La calidad está bastante decente. Así que creo que Newber sí definitivamente es calidad-precio. Broncolor y Profoto me parece que son bastante caros. Creo que hay marcas como por ejemplo Godox que hacen un trabajo muy similar. Pero los precios no son tan altos. O sea, ustedes se compran un flash de Broncolor o uno de Profoto o un modificador de cualquiera de los dos y son carísimos. Vamos a buscar aquí un momento en Amazon algunos de sus productos. No estoy seguro que vendan Broncolor, pero bueno, no, definitivamente no. Miren por ejemplo, un softbox de 60x60 marca Broncolor cuesta 234 dólares. 60x60, un softbox cuadrado Broncolor. Vamos a buscar softbox Godox. 60x60. Aquí hay uno con brackets, 55 dólares. Acá hay otro, aquí hay un small rig, pero este es 60x90, este es mucho más grande. Acá hay un 60x60 en 40 dólares. Acá hay un 60x60 en 42 dólares. ¿Por qué ibas a cobrar 230 dólares por un modificador? ¿Por qué ibas a cobrar 200? ¿Qué tiene esto por dentro? Que no tengas el otro que no haga el mismo trabajo. ¿Cuál? Es ridículo. Vamos a buscar ahora Profoto, que yo siento que está exactamente en la misma categoría de Broncolor. Miren, un Profoto A10. Esto es un Flash Speedlight. 1.095 dólares. Mira, un Octavox Profoto. 300 dólares. Un disparador. 400 dólares. Miren este modificador. No me jodas. Es que ni siquiera lo voy a dudar. Broncolor. Y Profoto no lo compraría. No lo compraría. Me parece que... O sea, un modificador Godox hace lo mismo. No creo que los materiales sean muy diferentes. No creo que la tela con la que hacen un modificador de Broncolor o Profoto sea Kashmir hecha con piel de cabras de los Himalayas que nacen cada 80 años y las cultivaron indígenas vírgenes. O sea, no creo. No creo. Entonces, ni siquiera lo voy a colocar en solo para ricos. Es demasiado caro para lo que entregan. Entonces, yo no lo compraría. Definitivamente no compraría ni Broncolor ni Profoto. Atomos. Atomos me parece delicioso. Atomos me parece que entrega lo que cobra. Yo tengo un ninja. Y ese ninja graba divino. Graba precioso. Graba mejor que la cámara. Graba mucho mejor que la cámara. Así que Atomos, sin duda, me parece que es justo y bueno. Bueno, ahora tenemos Tilta, Smallrick y Ulansi. Tres empresas que hacen productos bastante similares. Digamos que casi los mismos productos. Tilta se enfoca más en cine. Pero ha hecho también jaulas para cámaras DSLR y cámaras mirrorless. Smallrick es un poquito más todero. Hace de todo. No se enfoca tanto en cámaras de cine grandes como si lo hace Tilta. Y Ulansi es como un poco más barato. Un poco más calidad precio que Smallrick. Yo diría que Tilta es el rey de estos tres. Smallrick está en la mitad. Y Ulansi es como el más novato de todos. Pero también hace muy buenos productos. Yo creo que Ulansi es calidad precio. Creo que Smallrick es justo y bueno. Y creo que Tilta es solo para ricos. Porque estas cajas a veces te hacen un frame súper sencillo. Y cobran una cantidad de dinero altísima. Por lo que Smallrick te cobraría una tercera parte del precio. Entonces yo creo que este sería el esquema. Tilta solo para ricos. Smallrick justo y bueno. Y Ulansi calidad precio. A mí me encantan los productos de Ulansi. No todos. Me parece que los micrófonos de Ulansi no son muy buenos. En comparación con otros como Comica o Rode. Vamos para allá. Vamos para Comica y vamos para Rode. Son dos marcas de micrófonos. Rode yo creo que es superior. Tiene mucha más experiencia. Rode lo voy a colocar en justo y bueno. Me parece que sus micrófonos dan una calidad excelente. Sobre todo estos que son inalámbricos. Creo que son de los mejores que dan calidad en inalámbricos. Y Comica me parece un poco más calidad precio. Hacen excelentes productos y cada vez están mejorando. Pero no considero que estén en justo y bueno. ¿Sabes? Creo que pueden mejorar un poquito algunas cosas. Hacen demasiados productos al mismo tiempo. Cada vez están sacando productos nuevos. Micrófonos nuevos. Micrófonos nuevos. Y eso a una empresa no le permite concentrarse en algo de lleno. Y que lo hagan perfecto. Entonces creo que hacen todo decente. Por muy buen precio. Así que calidad precio definitivamente. Boya. Boya es una marca también de micrófonos. Yo los he usado. No me parece que se acerquen a la calidad de Comica. Mucho menos a la de Rode. Así que Boya lo voy a meter en. No estoy seguro si en basura o no lo compraría. ¿Sabes? Porque basura no creo que sean. Son bastante baratos. Calidad precio tampoco. Porque calidad no les veo mucha calidad. Creo que los voy a meter en no lo compraría. Porque a pesar de que el precio es bastante bajo. La calidad también es bastante baja. Pero no al punto de que sea basura. Si quizás Boya fuera más caro. Si lo metería en basura. Pero creo que no lo compraría. ¿Saben? Estoy reconsiderando que los micrófonos Boya sean basura. Yo soy muy friki con el audio. Si yo se los he dicho varias veces. Yo no estoy seguro si meterlos en basura. Creo que no voy a ser. No voy a ser tan malo con Boya. No creo que haya ninguna marca que sea basura. Dentro de todas estas que elegí. Estoy seguro que hay muchas más que no he elegido. Déjenme saber en los comentarios qué marca se me fue. Holyland. Por ejemplo, Holyland es una que se me fue. Olvidé meterla. Pero Holyland la metería en justo y bueno. Holyland tiene muy buenos productos. DJI. Si hablamos de drones. Me parece que son los reyes de los drones. Así que irían justo y bueno. Si hablamos de estabilizadores. Creo que también son de los reyes de los estabilizadores. Yo creo que la trinidad de los estabilizadores. Son DJI, Zhiyun y Feiyu Tech. Creo que esos son la trinidad de los estabilizadores. Definitivamente creo que Zhiyun o Zhiyun y DJI. Merecen estar en justo y bueno. Creo que Feiyu Tech merece estar en calidad precio. Los estabilizadores de Feiyu Tech. Se sienten un poco más baratos. Pero entregan muy buen trabajo. En cambio los DJI y los Zhiyun. Se sienten mucho más premium. Y el precio si coincide con lo que entregan. Creo que DJI está un poquito más adelantado. Pero Zhiyun ha hecho innovaciones que DJI después les copia. Entonces, sí. Es como hay una pelea entre los dos. Yo creo que Zhiyun y DJI se pelean bastante. Vámonos con Manfrotto y KIF Concept. Dos marcas de trípodes. Aunque KIF también hace filtros. En ese sentido serían competencia de Polar Pro o de Freewell. Pero hacen más trípodes que filtros. Manfrotto es bastante costosito. Manfrotto es bastante costoso. Y creo que lo que entrega no justifica tanto precio. ¿Sabes? Yo creo que Manfrotto lo voy a poner en solo para ricos. Y KIF Concept en justo y bueno. KIF Concept tiene muy buenos trípodes. Trípodes. Algunos han tomado como referencia algunos Manfrottos. Pero el precio es mucho menor que un Manfrotto. Yo creo que Manfrotto es como el Polar Pro de los trípodes. Freewell siendo la competencia directa de Polar Pro. Yo creo que Freewell sí es justo y bueno. No tiene los precios de Polar Pro. Pero sí tiene la calidad de Polar Pro. Así que definitivamente justo y bueno. Se lo merecen totalmente. Tamron se ha quedado muy atrás en comparación con otras marcas de lentes. Sobre todo con Sigma que es como su directa competencia. Tamron ya no suena tanto. Ya incluso hay otras marcas de lentes que están sonando mucho más que Tamron. Como Viltrox por ejemplo. Viltrox, Sigma y Tamron. Yo creo que entre estos tres Tamron no lo compraría. Sigma creo que es justo y bueno. Viltrox definitivamente es calidad-precio. Yo tengo una colección de lentes Viltrox. A veces el autofoco me falla. A veces. Incluso yo he tenido malas experiencias con que no me detecta bien la cara o en los lentes Viltrox. En cambio los Sigma jamás he tenido problemas con un Sigma. Así que Viltrox creo que es calidad-precio. Son baratos y no puedo quejarme. En cambio Sigma entrega la calidad. La misma calidad que cobra. Yonuo hace de todo. Yonuo hace trípodes. Yonuo hace luces. Yonuo hace flashes, modificadores. Hace lentes. Los lentes de Yonuo me parecen que son malísimos. Pero yo creo que voy a coincidir con ustedes. En que Yonuo definitivamente es calidad-precio. Yo creo que Yonuo sí es calidad-precio. O sea, la calidad que entregan puede llegar a ser muy decente. Y los precios sí están baratos. Entonces no nos podemos quejar de Yonuo. Definitivamente no nos podemos quejar de Yonuo. Y bueno chicos, así queda este tier list. El único... Bueno, voy a ser muy sincero. Voy a hablarles desde el corazón. Las únicas dos marcas que yo pondría en basura. Si yo fuera muy duro, muy muy duro. Serían Pentax y Boya. Yo colocaría Pentax y Boya en basura. Pero realmente no es para tanto, ¿sabes? Entonces creo que simplemente lo pondré y no lo compraría. Y bueno, gracias a todas las personas que participaron. Espero que este video les haya gustado mucho. Los haya entretenido bastante. Recuerden que esto es totalmente opinión. ¿Sí? No... Sí, es opinión. Es la opinión mía combinada con la opinión de ustedes. ¿Vale? Entonces no nos pongamos agresivos o violentos en los comentarios porque no vale la pena. Y bueno, ya. Eso es todo. Se cuidan mucho. Nos vemos en un siguiente capítulo esta semana que entra. Adiós. Adiós.